La cumbre de Buenos Aires, hay que decir que trajo buenas noticias, y en primerísima instancia porque CELAC salió del inmovilismo. Y es que a veces, como simples espectadores o ciudadanos sumidos en nuestra cotidianidad, y por tanto estamos alejados de los frentes políticos, pensamos que una y otra reunión son más de lo mismo. En los discursos se repiten demasiadas ideas y se nos pierden los mensajes importantes. Por eso les propongo desmenuzar esta cita de CELAC, hacerla cercana a nuestras urgencias. Y lo primero es, ¿para qué sirve un foro de este tipo? ¿Acaso no hay demasiadas organizaciones por uno y otro lado? Justo cuando se concibió, CELAC es el mecanismo político más importante para latinoamericanos y caribeños, pero aún está naciendo, es joven, ha tenido tropiezos propios y zancadillas externas, por eso a veces no se acaba de ver su potencial. Para una región con una historia de colonialismo fresquita, tratada desde siempre como almacén de materias primas, y donde sus habitantes son mano de obra barata, que países ricos usan y descartan a conveniencia. Un espacio donde tratarse entre iguales y con voz propia, sin que terceros hablen por los del sur, era más que necesario. No existía. La OEA nunca ha sido un organismo hemisférico. Ha sido y funciona hasta hoy en total alineación a los intereses estadounidenses en América Latina. Jamás viceversa. Y en ese sentido, el presidente boliviano Luis Arce ha planteado la idea de integración multidimensional y no subordinada. Eso se traduce en que este espacio, para que sea útil de verdad, necesita trascender y crear una serie de estructuras que le den independencia como bloque. Porque para tener soberanía política hay que tener un mínimo de independencia económica. Y en esta dirección, Argentina ha dado señales. La moneda común propuesta, en un principio para el comercio argentino-brasileño, a fin de cuentas, estas son dos de los pesos pesados del área. Una desdolarización impulsada por la primera economía de CELAC y que vaya extendiéndose a medida que logre despegar, garantizaría que Latinoamérica pueda enfrentar crisis futuras con más solidez y restarle poder a los que acuñan dólares que, con la hegemonía de su billete, deciden hoy quién comercia con quién y en qué términos. Un Brasil que, con un Lula fortalecido, ha regresado por la puerta ancha a este grupo. Es el país idóneo para que este despegue. Y así, en los frentes sociales, ayudarse en temas de salud y educación. Escalar a CELAC, lo que alguna vez logró el alba en estas dos materias, impactaría en mejorar la vida de mucha gente. Otra pandemia futura podría enfrentarse diferente desde la comunión de esfuerzos propios. Tenemos, por ejemplo, países con capacidad científica de crear productos biotecnológicos, como Cuba. Países con infraestructura para distribuirlos, México, Argentina, Brasil. Ya la región sufrió esperando por donaciones de vacunas que llegaban tardíamente, incompletas, o simplemente no llegaban, mientras que en Estados Unidos y Europa las personas llevaban dos y hasta tres dosis. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha lanzado la propuesta, una agencia latinoamericana de medicamentos. El colombiano Gustavo Petro ha dicho que hay que concretar acciones, volver vinculante cada decisión, y esto es que sea de obligatorio cumplimiento. Evitaría que las propuestas quedaran en el aire. Y hay que calzar todo esto con financiamientos propios, lo que es determinante para ello. Por ejemplo, instituciones financieras propias, que es un escalón superior, pero no por elevado imposible, mucho menos debe seguir postergándose, o el FMI seguirá apretando la soga al cuello de muchos gobiernos del área y comportándose como partido político más que banco prestamista. Y de esto bien sabe el país anfitrión. Por lo propio, Nicolás Maduro ha planteado la pertinencia de una secretaría general de CELAC que se encargue de articular todas las iniciativas, y que de ahí se desprenden otras dependencias por área, incluyendo defensa, porque vivir y pensar en bloque pasa por desarrollo en común y pasa por velar por la seguridad de todos y por la seguridad regional, sobre todo cuando los conflictos modernos pueden ser bélicos, cibernéticos, mediáticos, hacer uso de crisis institucionales, sociales o de instrumentos judiciales con fines políticos, o sencillamente un engendro híbrido, un poco de todo esto. Y no menos importante, hay que trabajar en el talón de Aquiles de esta comunidad, que es lograr superar las diferencias ideológicas que el bloque no sufra los vaivenes políticos de sus estados miembros, que sepa potenciar sus desafíos como región, y no que se desgaste en si izquierdas o derechas. Contundentemente lo ha expresado el mandatario chileno Gabriel Boric, la política de exclusión no ofrece resultados auténticos y durables. Y es que no puede darse otra cumbre, y que un presidente no puede asistir por amenazas a su persona, como ha sucedido con Maduro. Hay más de una en esta cita que no reconoce al gobierno de Dina Boluarte, y no se le ocurrió a nadie frenar la participación de su enviada, la canciller. Es que la razón de ser de este tipo de foros es poder discutir de todo, con respeto y diálogo civilizado. Y en esta ocasión ese intercambio arrojó consenso en 111 puntos que conforman las 28 páginas de la declaración final de Buenos Aires. Migración, ciencia, tecnología, paz, medio ambiente, drogas, seguridad alimentaria, energética, situación de mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, lucha contra la corrupción, gestión de desastres. Es apenas algunos de los temas en los que se encontraron coincidencias y se trazó una hoja de ruta, lo que evidencia que son muchas más las urgencias en común que las discrepancias por color político. Pero para darse cuenta de este potencial también hace falta el liderazgo regional. México y Argentina han dejado el listón alto en este repunte de CELAC, y tocará ahora a San Vicente y las Granadinas, que asumió el mando, llevar el mecanismo a un accionar concertado con mayor madurez. Pues, pensemos que la política es como la vida misma, se necesita hacer grupo todo el tiempo. Un club de amigos en la escuela, una familia en el hogar, una asociación en el trabajo. Solo se es vulnerable. Imagínense en una comunidad de 33 países y con 600 millones de personas. Ya lo dijeron varios presidentes hoy en esta cita, es la oportunidad de unir la región. Es una necesidad impostergable. Así como le cuento, buenas noches.